La luna se está apagando, venga, vamos, que es la hora. Nos queda mucho tiempo pa' ocultarnos de la aurora. Si otra vez tengo suerte, un sitio y te encontraré. Junto a la velita tuya allí donde nadie me ve. Allá no nos ha ruido que la guardia está muy cerca. Que prefiero durar rocas a una delicada celda. La vela está anunciando que ya ha despertado el sol. Arcontense, compañero, y que nos ampare Dios. Desterrado por quererte tanto. Desterrado por beber tu llanto. Desterrado por entregar hasta el alma esta maldita comparsa. Mi bendita ciudad. Desterrado por quererte. Desterrado por quererte. Música Gracias.